El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su solidaridad con India, que afronta una ola de coronavirus COVID-19 que rompe récords mundiales y anunció que se dará las vacunas de AstraZeneca contratadas con ese país. Obrador se refirió en su rueda de prensa al contrato de febrero con el que el gobierno de México adquirió dos millones de dosis de AstraZeneca del Instituto Serum de India, una cantidad que el país esperaba duplicar. López Obrador declaró, ¿De qué manera nosotros ahora estamos apoyando aún con nuestras limitaciones? Pues quedaron en el contrato que se hizo con ellos de que nos iban a entregar otra cantidad igual de vacunas y ya les mandamos decir que no las vamos a necesitar, que comprendemos la situación.